Te voy a platicar 7 maneras en las cuales el alcohol está destruyendo tu cuerpo. Sobre todo si eres una persona alcohólica, la número 7 estoy seguro que sí o sí ya la tienes. Vamos al video. Recuerda que una persona que consume alcohol, pues puede estar consumiendo de una manera crónica. Una persona que consume de manera crónica puede desarrollar una adicción. Principalmente me voy a enfocar en las personas que ya tienen un alcoholismo marcado, leve, moderado y severo. Una persona con un alcoholismo ya patológico generalmente está consumiendo de una manera crónica por lo menos durante el último año y ya está empezando a tener abstinencia, craving que es ganas de consumir y otros síntomas que puedes encontrar en el DSM-5. Son personas que ya no pueden dejar de consumir alcohol, que necesitan alcohol para sentirse bien. Son personas que, aunque estén trabajando, estudiando o en su vida diaria, tienen que andar consumiendo alcohol para sentirse bien. El clásico borrachito que va a las fiestas pero necesita tomar alcohol para poder hablarles y bailar. Esa persona, créeme, que ya tiene una adicción. La primera forma en la que el alcohol ya está destruyendo todo tu cuerpo es porque está generando resistencia a la insulina o diabetes. Recuerda que el alcohol tiene carbohidratos, sí, pero estos carbohidratos son carbohidratos vacíos, sin un aporte calórico realmente nutricional. Entonces, cuando el cuerpo tiene muchos carbohidratos, empieza a generar resistencia a la insulina, se empieza a generar una glucosa elevada. Además, recuerda que esto pasa porque generalmente los alcohólicos están consumiendo también con algunos alimentos, por ejemplo, altos en carbohidratos, aparte del alcohol. Altos en grasa, chicharrones, frituras, comida chatarra. Y además, muchos alcohólicos están consumiendo alcohol con otro tipo de bebidas. Por ejemplo, tequila con Coca-Cola, con refresco de toronja, vodka con jugos. Entonces, entre más aporte calórico estés metiéndole a tu cuerpo, más está elevándose la resistencia a la insulina y la glucosa. Y además, recuerda que generalmente este tipo de pacientes están consumiendo de una manera crónica. No está mal que te estés tomando una copita, no sé, de vez en cuando, cada dos, tres mesesitos. Pero cuando lo haces de manera repetida, cada dos, tres días o a veces diario, esto está generándose que tus mecanismos de compensación se vayan disminuyendo y aumentando todo el daño que le estás metiendo a todos los carbohidratos y por ende te estás causando una diabetes. Recuerda que también hay muchos pacientes alcohólicos que ya tienen complicaciones de la diabetes, como neuropatía diabética, retinopatía diabética. Algunos pacientes ya tienen problemas de la circulación. Por ende, estos pacientes requieren un tratamiento, además de la adicción, un tratamiento médico dirigido a este tipo de temas. De hecho, hay pacientes alcohólicos que ni se dan cuenta que ya tienen diabetes o resistencia a la insulina y por lo tanto, cuando ya se les detecta, es demasiado tarde. La segunda forma en la que el alcohol te está destruyendo es generándote desnutrición. Primero, porque el alcohol es anorexigénico. Cada vez que tú consumes alcohol, estás inhibiendo el apetito. Por lo tanto, no estás comiendo correctamente. Entre que estás consumiendo muchos alimentos altos en grasas y azúcares dañinos para nuestro cuerpo, también te está generando cierta anorexia que tampoco te permite consumir alimentos biológicamente activos y buenos para nuestro cuerpo. Ahora, ¿sabes que también te puede causar sarcopenia? Los pacientes alcohólicos generalmente tienen sarcopenia. Quiere decir que tienen una debilidad y tienen una pérdida de proteínas a través de la orina. Y esto es porque se está perdiendo mucha masa muscular. Sí, hay alcohólicos que tienen obesidad y técnicamente no se ven desnutridos, pero esto no significa que no tengan un problema de desnutrición o sarcopenia. Entonces, hay pacientes obesos con muchísima grasa corporal y esto es directamente proporcional a la mala alimentación que ya tienen de por sí, a los malos hábitos higiénicos y dietéticos y falta de ejercicio. Y hay pacientes que también son tan delgados, están perdiendo demasiada masa muscular y se están desnutriendo. Por lo tanto, están padeciendo de sarcopenia. Y además, los pacientes están teniendo pérdida de cabello. Los pacientes, como no se están nutriendo bien y están empezando a generar resistencia periférica, pues están empezando a perder cabello. Tú ve a una persona que consume mucho alcohol, un alcohólico, un adicto auténticamente, y vas a ver que está empezando a perder cabello. La tercera forma que el alcohol te está destruyendo tu cuerpo y la vida es generándote problemas hepáticos. El hígado graso alcohólico o la cirrosis hepática, pasando por una hepatitis, una inflamación del hígado. El alcohol, como pues cualquier tóxico, tiene que pasar por nuestro cuerpo. Cuando nosotros ingerimos alcohol, pues el cuerpo sabe que el alcohol es una sustancia nociva para nosotros mismos. No producimos alcohol y no es normal desde los inicios del hombre que las personas consuman alcohol. Por lo tanto, el hígado empieza a inflamarse porque el hígado trata de manera desesperada de metabolizar y desechar todo el tóxico. Recuerda que el hígado es nuestra fábrica central de desechos a través de la cual nos vamos a desintoxicar. Entonces, el alcohol al empezar a tomarse de manera crónica, va ganándole en cuanto a la cantidad de metabolitos que tenemos en la sangre y el hígado al no tener la suficiente fuerza, vamos a llamarlo así, y vitalidad para poder desintoxicar al cuerpo, las toxinas del alcohol se van empezando a acumular en el hígado, generando así un cambio de los hepatocitos, o sea, las células propias del hígado, a tener células sanas por células fibróticas, células que son prácticamente un callo, células que no son funcionales. Por ende, el hígado se va inflamando, después se va llenando de grasa, tanto por el alcohol y por todo lo que se consume de los alimentos y el poco desgaste calórico por el ejercicio, que la mayoría de alcohólicos no hace ejercicio. Y entonces, el hígado de estar inflamado pasa a ser un hígado con grasa a su alrededor, deja de funcionar el hígado, hasta que el hígado se da por vencido y se hace un callo todo. Y ahí es donde vienen los problemas de cirrosis, inflamación, edema, en donde, pues bueno, ya no vas a tener muchos años de vida, lamentablemente. Y recuerda que el hígado no se manda por sí solo, cuando el hígado empieza a estar mal, la gran mayoría de alcohólicos empedernidos ya empiezan a tener la esclera, es decir, lo blanquito del ojo, empiezan a tener amarillo, porque el hígado ya no está funcionando bien y entonces la esclera, ¿y qué crees? La piel se empieza a hacer amarilla. Por eso, un alcohólico empieza a tener una coloración ligeramente grisácea y ligeramente amarilla, esto se le conoce como ictericia y los pacientes con un alcoholismo, como ya no tienen cómo desintoxicarse, pues se están empezando a tornar de color amarillo. La cuarta forma en la que tu cuerpo se está destruyendo por el alcohol es acá, en el tinaco, en el cerebro. Se pueden generar enfermedades como delirium tremens, encefalopatía, guernicor, sacof, que estas enfermedades neurobiológicas, psiquiátricas, se dan por el consumo de alcohol cuando se hace de una manera crónica. Los pacientes con alcoholismo, ya de un grado ya grave, empiezan a tener alucinaciones visuales, auditivas, inclusive táctiles, y estos pacientes empiezan a desarrollar psicosis, se empiezan a desarrollar trastornos psicológicos que pueden llegar inclusive a que los pacientes empiecen a desarrollar esquizofrenia, porque el cerebro ya no se está regenerando correctamente. Tanto tóxico que el cuerpo tiene por el alcohol, el cerebro ya no puede repararse, porque recuerda que una célula del cerebro, o sea la neurona, sí se regenera, pero tarda mucho más tiempo que cualquier otra célula del cuerpo, como las células de la piel. Entonces, ante lesiones e intoxicaciones, empiezan a morir y la capacidad regenerativa de las neuronas y de reparación se van viendo mermadas y aumentando los niveles de tóxico e inflamación que se genera en todo el cuerpo. Entonces, también los pacientes empiezan a generar convulsiones, epilepsia, que a veces llegan a ser mortales. De hecho, en las zonas de urgencia se tiene que cuidar mucho al paciente alcohólico, de una manera ideal por supuesto, para que después de su desintoxicación, los primeros tres días prevenir esos síntomas de epilepsia o convulsiones que pueda presentar el paciente con adicción. La quinta forma que te está destruyendo el alcohol es en tu sistema digestivo, principalmente el estómago. El consumo crónico de alcohol te puede generar gastritis, que algo como muy leve, o te puede llegar a generar inclusive úlceras. El alcohol tiene un pH demasiado ácido, entonces cuando llega al estómago te empieza a irritar la mucosa gástrica, puede hacer que sangre e inclusive generar una erosión, es decir, como un pequeño hoyo que se puede ir extendiendo y extendiendo y esto puede llegar a causarte una úlcera. Y una úlcera gástrica maltratada con el tiempo puede evolucionar a un cáncer de estómago, así que ten mucho cuidado. Además, también el alcohol aumenta la presión arterial y por ende se va a aumentar la presión de las arterias de todo nuestro cuerpo, inclusive las arterias esofágicas. Por lo tanto, debes de saber que las arterias esofágicas van a generar una vasoconstricción y generar tanta presión que pueden inclusive romperse. Y esto es una urgencia médica que debe tratarse en el momento. Por eso hay personas alcohólicas que empiezan a vomitar sangre. Cuidado, porque este tipo de personas pueden quedar asfixiadas y después de que queden asfixiadas pueden irse a ver un concierto de Valentín Elizalde en vivo. Entonces, ten mucho cuidado porque créeme que el tratamiento de las úlceras esofágicas sangrante no es nada bueno. Además, los pacientes pueden empezar a sangrar desde el estómago. Entonces, la sangre puede viajar hasta el intestino delgado, el intestino grueso, intestino grueso, y las heces pueden salir negras. Si tus heces te salen negras, puede ser que tengas un sangrado a nivel de estómago. Y cuidado si eres un alcohólico, porque seguramente este problema te va a destruir todo el sistema digestivo. La sexta forma en la que el alcohol está destruyendo tu cuerpo es generándote deshidratación y retención de líquidos. Como estás vendiendo mucho alcohol, pues el alcohol también, aunque suene raro, pero el alcohol deshidrata. Entonces, una persona que está consumiendo mucho alcohol se está deshidratando constantemente. Sí, yo sé que muchas personas me dirán Oiga, pero es que a mí se me antoja una cerveza en la playa cuando tengo calor. No, eso nada más es algo de acá, es algo mental. Realmente, una cerveza no hidrata, no rehidrata. Simplemente es algo ya mental y psicológico que tenemos muchas personas. Bueno, yo no me incluyo, pero que tienen muchas personas sobre el alcohol. El alcohol no hidrata, simplemente es una idea colectiva. Pero el alcohol te va a deshidratar. Entonces, la deshidratación al mismo tiempo te va a causar retención de líquidos. Por ende, si tú eres una persona alcohólica o conoces a alguien con alcoholismo, checala los pies y vas a ver que están ligeramente hinchados. Hundes tu dedito en su piecito y vas a ver cómo se queda tu dedo hundido. Entonces, esos problemas de deshidratación y de edema pueden causar muchos problemas cardíacos y pulmonares. Así que ten mucho cuidado. Sin mencionar los problemas de riñón por todo eso. Y el séptimo punto, la séptima cosa que seguramente estás tú con problemas. Si eres una persona con un alcoholismo en cualquiera de sus etapas, leve, moderado, severa o inclusive solamente abusas del alcohol, seguramente tienes este problema. Y esto es que tu salud mental se ve alterada. ¿Quieres adivinar? Estoy seguro que tú que estás viendo este video y que ya tienes un problema con el alcohol, tienes depresión o ansiedad. Casi siempre depresión. Estoy seguro que el 99% de las personas que tienen alcoholismo y están viendo este video, tienen un problema de depresión. Y obviamente, como no están tratando ese problema con un psicólogo, pues el alcohol te está empezando a dar ideas, ideas, te mete a situaciones. E inclusive tú, al consumir alcohol, de manera consciente o inconsciente, estás empezando a tener acciones que están siendo nocivas para tu vida, para tu entorno y eso te lleva a tener problemas mentales. La gran mayoría de las personas consumen alcohol porque quieren tapar un problema de depresión o porque ese problema de depresión, como no lo saben tratar, como no tienen otra forma de escapar, se meten en el alcohol. Claro, hay personas muy resilientes, que son la gran mayoría, que si tienen un problema y están deprimidos, en vez de refugiarse en las sustancias, mejor se van a caminar, se pueden hacer ejercicio, hacen arte o cualquier otra cosa para tratar de combatir la depresión. Pero estas personas con adicciones, sobre todo al alcohol, pues no tienen una forma para salir, por lo tanto, tienen depresión. Entonces, todas las personas que tú veas que abusan del alcohol, seguro tienen depresión. Y algo que he notado mucho en los pacientes alcohólicos graves, es que quieren desuscribirse de esta vida. Así que, ten mucho cuidado y mucho ojo con este tipo de cosas. Mis estimados, espero que les haya quedado claro. Si tienen algún problema con alcoholismo o cualquier otra sustancia, escribanme en mis redes sociales. Puedo verlos en una cita en la Ciudad de México y quiero dejarles algo. El siguiente video será de por qué el alcohol te está dejando con problemas de esterilidad o inclusive nada más no hay chamba. Entonces, sígueme en mis redes sociales y nos vemos la siguiente ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!